qué religión de cómo están espero que estén mejor esto bien vamos a seguir jugando este call of duty black ops 2 en multiplayer y sí espero que estén disfrutando las partidas como yo estoy haciendo ahora voy a grabar un ratito y luego ya éste no me han dicho ninguna este cosa va ningún reto ni nada entonces seguiré como está haciéndole ahora no he mejorado la sniper aquí bueno tengo el sniper aquí la 10sr50 que podemos hacer otra cosita con una sub matching gun la vector ya tenemos mp7 vamos a darle mp7 vamos a poner culturado y creo que estamos jugando no sé dónde slums panamá city república de panamá team dad match ok ya sé cuál es éste este la sniper estaría bien pero también una de corto de rango medio como la vector la vector está bien vamos a ver qué tenemos aquí hay unos objetos a la izquierda no traigo nada nada de aquí hay un sujeto mataron sí era mi compa mataron a mi compa aquí tengo que correr tengo que correr aquí hay alguien aquí hay alguien por aquí vienen unos ok oh sí me alcanzó aunque no había nadie vamos ganando sí vamos ganando ya está comenzada la partida pero bueno así son las partidas de aquí a la que los doy a veces entras a las nuevas a veces son las que empezar empezaron y qué buena suerte tuvimos que nuestros compañeros ya tenemos aquí a dos hacer que se acerque por acá quien viene quien viene quien viene quien viene quien viene nadie por el momento esperamos un poco aquí a este sujeto ok recargar parece que va a haber alguien aquí aquí estaba alguien hecho eso fue hecho aunque no me dieron hecho pero tenemos el baby tenemos el baby y ahí hemos sido un sujeto por acá no 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 así me alcanzó a matar no debería haber apuntado verdad ahí hubiera esperado un poco más pero bueno así es la vida así es la vida de los campeones a veces se gana a veces se gana por poco a a veces se gana por muy poquito y a veces se pierde demonios de 4 hace mucho que no juego con c4 tengo no lo vi no lo vi la neta no lo vi porque les viento a ese tampoco lo vi que raro a veces mucho humo 25 por resistencia aquí está un sujeto aquí está tranquilo carnal tranquilo que es esto es una es una hey hey hermanos hermanos vengo a hacer su salvación no 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 hay si me dio estos sujetos no atacan o sea no me dejan ahí como menso nomás atacando a mí solo quiero con su vida no no hey si lo he disparado bien no sean bañados no sean bañados ok ok tengo un poco de la que tengo un poco de la que hay si le he dado no te quedes seguro que si le he dado como que estás perdiendo hoy dios vamos vamos por acá neta neta estamos casi en último vamos a estar haciendo mejores carnales no veo nada no veo nada aquí está un sujeto ay le vean celo mmm andale andale muévete carnal ay nos mataron 8-11 que feo caso da con nosotros espero que les haya gustado el episodio lo hicimos muy bien pero vamos a estar mejorando esta vez no había calentado entonces a ver como nos va en el siguiente verdad además de no sé ustedes pero yo estoy viendo un poco de lag aquí entonces si nos vemos en el siguiente episodio y a ver como nos va mmm si les gustó denle like y gracias bye bye